¡Perfecto! El primer hombre en conseguir una victoria dentro de la UFC Él es Freddy Serrano ¿Cómo estás Freddy? Bien Carlos hermano, gracias por la invitación Y chévere, chévere aquí hablar un ratito y compartir experiencias Y hablando precisamente del grappling, del wrestling Digamos que esa es tu base, eso fue por donde iniciaste Según tengo entendido yo Para como adentrarte a este mundo de los combates Sí, 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 realmente fue mi base por muchos años Luché 23 años desde los 10 años Luché hasta los 32 años Tuve la oportunidad de, bueno, pasar por 7 campeonatos del mundo Unos Juegos Olímpicos Fui medallista de bronce en Juegos Panamericanos 3 ciclos olímpicos Para llegar a las Olimpiadas de 2008 realmente Pasé 3 ciclos olímpicos en los cuales no pude ingresar Y pues después de ese año logro mi clasificación a Juegos Olímpicos Que bueno, creo que también fue una hoja de vida interesante Para que el UFC se fijara en un luchador colombiano Que quisiera hacer esa transición al MMA Sí, cómo es, cómo es, digamos, ese proceso acá en Colombia De los clasificatorios, de prepararse O sea, cómo es el proceso Digamos, si hoy no estuviera habiendo un joven Que quiere iniciarse en este mundo Como qué es lo que tiene que hacer más o menos Bueno, mira, pues básicamente Como esto es un deporte olímpico Pues entra dentro de ese ciclo Un ciclo olímpico básicamente arranca con Juegos Bolivarianos En el primer año del ciclo Posteriormente vienen Juegos Centroamericanos Y Suramericanos El último año va a Juegos Panamericanos Y culmina los cuatro años con los Juegos Olímpicos Eso es lo que determina un ciclo olímpico Son cuatro años de trabajo Y pues tienes que ir pasando como por esos filtros A nivel del mundo Para la clase También a los Juegos Olímpicos Que solamente entran 18 luchadores Es una clasificación a nivel mundial Es muy difícil clasificar a un Juego Olímpico en lucha Porque por categoría generalmente Te encuentran unos 60 competidores Hay que entrar en esa clase 18 primeros Uy claro Es muy complicado Y sobre todo porque por ejemplo En estas regiones como las que De los periodos que hablábamos Hay mucho luchador Es como que el deporte Digamos que en Colombia no es un deporte tan común Pero en esas regiones Así como Rusia Como Kazajistán Todos esos lugares por allá Como que la lucha es prácticamente El deporte Bueno en Estados Unidos también En el deporte nacional ¿No? Sí, sí Son países que tienen mucha jerarquía Son Bueno Vienen digamos De una historia guerrera Y eso también lo hizo Que esos deportes De combate Incluido la lucha olímpica Bueno Antes era una sola Rusia ¿Cierto? La antigua no es urbica Pero pues hoy en día Tenemos 10, 15 luchadores Entonces Estadosbequistán Azerbaiyán Mongolia Y todos son excelentes luchadores Incluyendo Estados Unidos Que obviamente Tienen un nivel muy alto En el del mundo Sí, claro De hecho Si uno se pone a revisar Como el background De los peleadores Digamos norteamericanos Casi la mayoría Tiene base en lucha Porque precisamente Como que en el colegio Es muy común ¿No? Sí La lucha olímpica Digamos que es como Como el deporte base Podría uno decir De las disciplinas En Estados Unidos Ellos Todos Como por obligación Tienen que pasar por lucha Ahí se deciden Si se van para baloncesto Para fútbol Para hockey Pero todos pasan por lucha Entonces Es lo curioso Todos tienen una base De lucha muy fuerte En Estados Unidos Sí, eso es brutal Y bueno ¿Cómo fue la transición De decir O cómo conociste Más bien Las artes marciales mixtas? ¿No? Porque sabemos que aquí En Colombia Imagen La época En la que Digamos que tú iniciaste No era nada común Que las artes marciales mixtas Tuvieran algo de popularidad Pues a ver Mira Yo realmente Yo me retiré En el año 2012 De la lucha olímpica Digamos que Pues sentí Que ya Tenía Tenía que concluir Ese ciclo Y mi expectativa No era Competir Digamos En alto nivel Otra vez Venía de De 23 años Donde Los cortes de peso Son bastante Difíciles 4 o 5 veces al año Dando peso Viajaba bastante Tuve la fortuna De conocer el mundo Y viajaba bastante Pero la verdad Que vivía un poco Una vida más tranquila Quería darle tiempo A mi familia A cosas que tenía Un poco atrasadas Entonces Pero Me encuentro Con un gran amigo Y fue una de las academias Pioneras aquí En Bogotá Y en Colombia Que es Octagon MMA No sé si de pronto Las referencias Sí, sí La he escuchado Donde me invitan A estar Digamos Que dando clases De lucha olímpica Y ayudando un poco Como en esa formación Y arranco allí Y me empiezo a involucrar En situaciones De jiu-jitsu De kickboxing Sin demotar Y aprender un poco Todas estas disciplinas Y Posterior ya Unos Seis meses De estar practicando Esporádicamente Algunas disciplinas Me ofrecen Una pelea mater En un evento Que hacían Dentro del gimnasio Y pues Decidió tomarla Y me doy cuenta Que Que mi base de lucha Era más de la mitad De la carrera En MMA Que me gustaba Que me gustaba Todo este tema De las disciplinas De combate Antes de lucha Bueno O a par de lucha Cuando era niño Hice algo de boxeo O taekwondo Entonces Tenía ciertas habilidades Para patear Y hermano Me encantó Me encantó Como estar subido En la jaula Y empecé a pensar Que Que podía llegar Como a A un proceso Un poco más alto Y pues empezamos A traer más duro Para eso Con la gran fortuna Que las cosas Se nos dieron Ok O sea Literalmente Fue porque O sea Por casualidad De la vida O sea Porque literalmente Ibas a enseñar Si, si Fue así Fue así Es más Carlos Yo te confieso Que cuando me ofrecieron La pelea Dije No hermano Venga Eso es El tema Como que no Realmente Claro Yo venía a la lucha Pero yo no estoy acostumbrado A los golpes Claro Y yo le dije Vamos a tomar la pelea Hermano Pero si yo me asusto Si me pegan muy duro Yo me bajo de allá Y la verdad No me importa Hermano Que me abuché Yo ya estoy en otro cuento Pero no La verdad Es que Me encantó Estar subido En el octágono O sea La adrenalina La gente gritando Supongo yo Todo eso Te llamó muchísimo La atención Si, si Si la verdad Fue Fue otra cosa Y Y bueno Ya Pues lo que te digo No venía de lucha Pero si tienes Una cantidad de componentes Que tienes que transformar Cambiar No es fácil No, pero Pero hermano Me gustó Me gustó Y dije No Voy a invertirle otros añitos A trabajar otra vez duro A aguantar ambas otra vez Y a cortar de peso Y vamos a gastarle a esto A ver hasta donde llegamos Si, si, si Y el apodo del profe Supongo que viene de ahí mismo ¿No? Porque como empezaste Como un profe De wrestling Supongo yo que De ahí viene el apodo Pues mira que Que es curioso Yo A ver Durante mi carrera de lucha Siempre fui entrenador De lucha también Realmente Entrenador de lucha A los 18 años En el suroriente De aquí de la capital Bueno Donde me inicié Como deportista Y es más Continúo aquí Mi labor Con los chicos Me hice licenciado En educación física Creo que la parte De la docencia Siempre fue algo Que me gustó Muchos De mis profesores De colegio Influyeron en mi vida Deportiva Y en mi vida Personal Y yo lo que quise hacer Fue como Un homenaje A esa carrera Docente Que pues nadie Le para muchas bolas Y dije bueno Freddy el profe Cerrado Ok Ok Interesante Y ya después Desde todo el proceso ¿Cuántas peleas Tenías tú Cuando fuiste Al The Ultimate Fighter? Bueno mira No realmente Yo tenía Una pelea amateur Y dos peleas profesionales Ok No habías perdido Ninguna pelea Invicto Si correcto Ninguna pelea Perdida Ok Y cómo fue el proceso De llegar Al The Ultimate Fighter Bueno mira Todo arrancó Porque precisamente En Octagon En el gimnasio Existía una tienda De implementos Y de ropa deportiva La tienda Goss MMA Una de las primeras También que Que empezó como A trabajar en este tema Y ellos Trabajaban con una persona Que vendía camisetas De una marca deportiva Y él era De casualidad Nos enteramos Que él era Manager de peleadores En Estados Unidos Y que tenía Algunos peleadores En UFC Ok Pues el dueño De la tienda Que era amigo mío Me dijo Venga hermano ¿Por qué no mandamos La hoja de vida? A ver qué nos dicen Que tal Y yo le dije Sí chévere hermano Mandémosla Enviamos la La hoja de vida Y pues la persona Que recibió la hoja de vida Que es Héctor Castro Lo primero que nos respondió Es mi hermano Mire a mí todos los días Me llegan hojas de vida Todo el mundo me dice Que son los mejores Que son campeones mundiales Que son Voy a revisar Entonces como que Fue algo como muy cortante Y dijimos No pues yo creo que La verdad es como difícil El tema Pero Curioso porque En la tarde Nos devolvió la llamada Y Y cuando nos devolvió La llamada Le dijo Venga si usted Me va a vender Un peleador Lo primero que tiene Que decirme Es que ese tipo Es luchador Y que fue a unos Juegos Olímpicos Y yo creo que Eso nos abrió Las puertas Héctor De casualidad Porque no lo sabíamos Tiene familia colombiana Los padres son Colombianos Ok Y él nos propuso Que viajara a Estados Unidos Que no nos garantizaba nada No nos podía ayudar Con dinero Con nada Que viajara Que él me quería ver Entrenar Llevarme a gimnasios Y mirábamos la opción De poder trabajar Yo me fui para Estados Unidos Yo tenía visa Viajé En el transcurso de una semana Estuve entrenando Con Frankie Edgar Estuve entrenando En BJJ Donde Marcelo García Y en unos gimnasios Hermanos impresionantes En el mejor nivel Y a la semana Héctor me dijo Que yo pueda tener talento Que podamos hacer algo Entonces firmamos contrato Y Héctor fue la persona Que abrió las puertas De nosotros Para el UFC Él mandó las hojas De vida de nosotros Las convocatorias Tuvimos la fortuna Que llegamos en un momento En que era el primer TUF Latinoamérica Y pues eso causó Cierto impacto Y pues allí empezó Todo ese rollo Pero el que abrió Las puertas Para nosotros Poder llegar allá Fue Héctor Castro Mi manager Igualmente Quiero que me cuentes Cómo fue ese proceso Del The Ultimate Fighter O sea Supongo que hubo pruebas Supongo que Les tocó ir a Las Vegas O no sé Si simplemente Tenían que mandar Un video Cómo fue conocer A los peleadores Con los que te iba a tocar Hacer equipo Bueno mira Personalmente A mí me tocó Hacer pruebas Técnicas y físicas Nosotros estuvimos En México Haciendo pruebas Técnicas y físicas Digamos que Yo siento que Ese fue como Un primer filtro A ese yo fui solo Porque bueno Digamos que Que para Para esa ocasión Tanto Duma Roa Como Alexander El Rolo Torres Estaban firmados Con Héctor Castro Con el manager mío Si Es que Después de que Me firmaron a mí Héctor decidió Venir a Colombia Y empezó como A abrir puertas Y a trabajar Y a trabajar con otros Peleadores Yo antes de eso Bueno Estuve haciendo pruebas Físicas y técnicas En México Y como que Pasé ese filtro Y a mí me convocaron Para ir a Brasil Nosotros estuvimos En Brasil En Río de Janeiro Nos hicieron pruebas De doping De sangre Y otra cantidad De pruebas Como médicas De la cabeza Y de cuestiones De estas Firmar papeles Y vainas de esas Fue como Los dos filtros Que nosotros tuvimos Después de eso Pues yo Como que Nunca tuve razón Para mí También digamos Que fue una sorpresa Nosotros sabemos Que pues Estábamos ahí Pero pues Nunca teníamos La certeza Que íbamos a entrar Al TUF Cuando me dijimos Que pues Digamos que Yo estaba Dentro del TUF Pues hermano Eso para mí Fue como Como otro sueño Cumplido Yo he tenido La fortuna Yo he tenido Tres sueños Cumplidos A nivel deportivo Y uno es que Pues mi esposa En su momento Fue campeona Mundial de lucha Que fue una De las primeras Campeonas mundiales De lucha Que tiene en Colombia Después de eso Clasificaron Un juego olímpico 12 años De trabajo muy duro Y pues hermano Ahora estoy En la empresa Más grande Del MMA Del mundo Que es el UFC Entonces cuando Pues hermano Me sentí muy afortunado De estar ahí Y como es Como es El O sea Ya ahí te dicen Que vas a estar En UFC ¿Verdad? Como es ya El The Ultimate Fighter En sí O sea Como los seleccionaron Que les dijeron Antes Como es el proceso De vivir en esa casa ¿No? Porque supongo Que usted Estuvieron ahí En la casa Convivieron Tu The Ultimate Fighter Si no estoy mal Fue con Caín Velásquez Y Fabricio Verdun ¿Verdad? Sí, correcto Fueron los entrenadores Ajá ¿Cómo fue toda esa experiencia? Pues hermano Mira A ver Te cuento un poco Como Primero pues Llegamos a Las Vegas Yo tenía un tema Y era un tema De un examen médico Países como nosotros Nos hacen un examen Como de fiber amarilla Y unas cuestiones Pero siempre salen mal Sí Entonces ellos Querían constatar Que mis exámenes Estaban bien Entonces básicamente Mi manager pagó Mi vuelo Mi ticket Dijo No vea Yo pago todo Si este man No sale elegido Fresco Pues esa plata De perdido Pero si sale elegido Pues ustedes costean Lo del viaje Entonces a riesgo de eso Yo me fui para Las Vegas Me hicieron los exámenes Me dijeron Sí hermano No, usted está bien Con esos exámenes Y la verdad es que Llegas allá Te quitan el pasaporte No puedes tener Como ropa De ninguna marca Entonces te quitan Toda la ropa Y te dan ropa nueva Te pagan un cuarto De una habitación De hotel Puedes pedir Todo lo que quieras Pedir de comida Tienes que decir Tus horarios de entrenamiento Pero no puedes salir Del Del complejo De la habitación Ah ok Tienes que salir De la habitación Te dan un itinerario Hasta ahora te van a tomar fotos Hasta ahora te van a hacer entrevistas Hasta ahora tienes que hacer tal cosa De resto Pues usted puede hacer Lo que quiera con su tiempo Pero no puede salir De aquella habitación Y ya hermano Y de un momento Dicen hermano Vamos a arrancar grabaciones Esta es la ropa Que tienes que usar Te dan de todo Y arrancó grabaciones Entonces nos Nos llamaron Nos subimos Como a una A una van A una camioneta Dentro de la camioneta Ya estaban el resto De peleadores Entonces empecé a conocer Pues los peleadores De mi equipo Cuando sorpresa Yo veo que Dentro del rolo El rolo es parcero Es alumno mío De lucha Y él hizo las convocatorias Pero él no estaba elegido Para entrar en el reality Sí Pero Bueno en ese transcurso Pasaron más o menos Unos cuatro días En esa rutina Que yo Te desconectas del mundo No puedes llamar a nadie Eso es lo otro Durante que estás en el reality No tienes contacto Con la familia Con nadie No puedes llamar a nadie Entonces Pues cuando yo entré Al hotel Yo sabía que el rolo Estaba como suplente Pero pues Que él no Estaba dentro De Dentro del TUF Pero cuando el maestro Sube la camioneta Pues fue como una sorpresa ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Usted qué hace acá? No, ahí que me llamaron ¿Qué tal? Parece que uno De los peleadores Que estaba convocado No pasó las pruebas De doping Y decidieron Sumar al rolo Dentro del 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 Real Entonces eso fue una sorpresa Y de ahí para allá Nada hermano Nos llegaron a conocer El sitio Donde entrenábamos Donde competíamos Apareció Danaguay Y de ahí para allá Grabaciones Peleas Entrenamiento Aprendizaje No, una chimba Sí, sí, sí Tiene que ser muy loco eso Y de hecho Ustedes dos fueron O sea, bueno El rolo fue el primer Colombiano en competir Como tal en UFC Y vos fuiste el primero En ganar en UFC ¿No? Sí, sí, sí Fue así Él tomó Bueno Tomó la pelea Contra Masio Fulen Creo que Que fue la pelea De él Es más Yo estuve en la esquina Cuando el rolo debutó Y digamos que yo lo acompañé Entonces Claro Viví todo eso Y más o menos A los dos meses Creo que yo Tuve la oportunidad De pelear dentro de la empresa Fue brutal Fue brutal Yo me acuerdo A ver En ese tiempo Yo estaba Empezando como a Hacerme muy fanático De las artes marciales mixtas Porque pues ya las conocía Y ya me gustaban Pero pues era Muy casual Lo que veía ¿No? Y ya en ese tiempo Como que le cogí un ritmo A ver las peleas Y a ver Y a ver todo Y me acuerdo que Escuchar que habían Colombianos En artes marciales mixtas Para mí fue como O sea ¿Qué? ¿En serio? Y luego cuando competiste tú Que obviamente En ese A ver La gente hoy en día No entiende eso ¿No? Pero en ese tiempo Ver una pelea en vivo Era un problema O sea No era como que la pasan Por todos lados Como la pueden pasar ahora Que hay para Pagar para ver Y cosas así Que bueno Para eso en ese tiempo Pues yo era Básicamente un niño Entonces pagar tampoco podía Y lo que me enteraba Era refrescando De las páginas De Facebook De UFC Y viendo a ver Qué había pasado En las peleas Entonces fue Fue una etapa Muy chévere Porque yo me acuerdo Que se seguí muy de cerca Esos dos colombianos Que pues eran Colombianos colombianos ¿No? Porque ya ahorita Está por ejemplo Julio Barce Que es Es colombiano Pero pues Toda la vida Vivido en Estados Unidos Está también Brian Barberena Que también tiene Raíces colombianas Pero que Ustedes eran Colombianos colombianos Mejor dicho Nacidos Criados Y que crecieron Acá en Colombia Entonces Era muy brutal Verlos pelear ¿Cómo fue La primera La primera pelea Precisamente Creo que fue también Contra un chico Del top Que era boliviano Si no estoy mal Que 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 creo que esa pelea Fue Después del top ¿No? Sí, correcto La primera pelea Bueno, fue contra Bueno, en un evento Oficial Digamos ya De UFC Fue contra Bentley Seiler Él es de Nacional Boliviana Pues también Vivió gran parte De su vida En Estados Unidos Fue compañero mío Del reality Muy buenos amigos Nos hicimos Pero pues nos ofrecieron Esa pelea Ya para debutar Dentro de la empresa Y nosotros Nos pareció Muy buena opción Decidimos tomarla Y bueno Con gran fortuna Hermano Que pues eso es Un premio Un premio De la vida De debutar En el UFC Y pues ganar Por knockout Es hermano Una cosa impresionante Sí, sí, sí La verdad Yo me acuerdo Que Después cuando Vi la repetición Fue muy Muy emocionante Sinceramente ¿Cómo es ¿Cómo es el proceso De pelear en UFC? O sea ¿Cómo los Los contactaron? O sea Después del The Ultimate Fighter ¿No? Porque yo Hasta donde tenía Entendido Cuando tú ganas El The Ultimate Fighter Automáticamente Tienes un contrato Pero cómo fue Esa selección Después de haber Participado En el The Ultimate Fighter O sea Todos los peleadores Que participaron En ese Ultimate Fighter Latinoamérica Los contrataron ¿Cómo fue La selección? Bueno Como te digo Yo creo que nosotros Pues si se puede decir De alguna manera Tuvimos suerte Y la suerte Es que Estábamos en un momento De que UFC Estaba buscando Entrar en el mercado Latino Sí En ese sentido Bueno Cuando terminó El reality El Tuf Dana White Nos reunió Nos dijo Hermano Mire Este Tuf Se ha vendido De una manera Espectacular Esta vaina Curor Y pues hermano Ustedes han peleado Duro Y ustedes Se han sacrificado Le damos la oportunidad A todos Que debuten En la empresa Entonces Todos los que peleamos Tuvimos la oportunidad De debutar El tema es que Básicamente De entrabas Si ganabas Te quedabas O si perdías Salías de la empresa Entonces era Era a la vez Tu debut Pero también podía ser Tu despedida En la UFC Ese Ese digamos Que fue El 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 contrato El pacto Que se hizo Con Dana White Y así fue Él nos dio chance De debutar Dentro de la empresa Los que logramos Ganar Nos quedamos Y los que perdieron Se fueron De la empresa Ok Fíjate que yo no sabía No sabía eso Ese dato No lo sabía Que había sido Un Ultimate Fighter Muy exitoso ¿Qué digo? Sí Sí, dime No, no Que te decía Que esa fue La Digamos La indicación Y la última reunión Que tuvimos con Dana White Nos dijo Esta hermano Esto Se vendió full Esta vaina Está una chimba Ustedes han peleado duro La historia de ustedes Está vendiendo Entonces Mano Les vamos Los vamos a premiar Y el premio es que Todos van a debutar Dentro de la empresa ¿Te acuerdas Que evento Fue el debut? Buscando acá En Tapology Estos uno Si no estoy mal Creo que fue mi debut En Brasil Río de Janeiro Aquí dice UFS Fight Night 62 Si no Si no lo tengo Ok Sí, sí, sí No, pero muy interesante Igual en ese tiempo Para la gente Que también De pronto es muy nueva En ese tiempo Los Fight Night No se hacían En No se hacían Ahí en el Apex Se hacían En arenas ¿No? Entonces supongo Que también Sentir el apoyo Del público Sentir La entrada ¿No? Supongo que todo eso Fue muy icónico Los pesajes Todo eso Sí, sí Realmente Vivir el mundo De UFC Ya desde adentro Y pues lo que tú dices ¿No? O sea A ver Cuando yo era luchador Ya veía Peleas de MMA Seguía la carrera De George St. Pierre Nunca pensé En pelear Porque estaba muy enfocado En mi carrera De lucha Sí Pero la verdad Sí Sí me gustaba Es más Veía peleas Y decía Como que Venga Si estos tipos Son capaces De pelear Así tan duro Pues yo en lucha Debo hacerlo bien Entonces como que Lo utilizaba un poco Para eso Y terminé peleando Y ya vivir Como Como esta carrera Y creo que también Fue un premio Lo digo yo A mi carrera de lucha Porque tuve una carrera De lucha muy dura Muy difícil Y pues la lucha Es un deporte Que no es tan comercial Económicamente No te va muy bien Pero te forma Te forma Como persona Como deportista Y entonces Me encuentro El MMA Y trae Una serie De componentes Y cosas Que pues hermano Me permite Darme a conocer Me permite Mostrar mi vida Mi familia Lo que soy Como persona Y el reconocimiento De la gente Que es bonito Sentirlo Claro Claro Es muy importante Yo creo que Lo gratificante De todo esto Es esto Que digamos Que las artes marciales Mixtas De pronto Dieron el foco Mediático Que pues Obviamente La lucha No te iba a brindar Porque por ejemplo Acá también Tenemos En Cali Tenemos Una medallista Olímpica De lucha Que ella se llama Creo que Jacqueline Rentería Si no estoy mal Claro que sí Compañera mía De toda la vida Yo estuve en los Juegos Olímpicos Donde ella ganó medalla Sí, sí, sí De hecho Ella tiene una estatua Aquí cerca En Siloé Y Y la verdad Pues que Es los deportistas Olímpicos Son como Como si Muy recordados Por el momento ¿No? Es como por ejemplo Jubergen Toda esta gente Que ha ganado Medallas Así como que Como que en el momento Que son los Juegos Olímpicos Todo el mundo Lo recuerda Pero ya después de eso Se olvidan de ellos ¿No? Entonces como que Sí es muy importante Las artes marciales mixtas En este aspecto Para ti Porque pues De pronto mucha gente Como tú sabes Que el deportista Que digamos Que no gana medalla Pues como que Los medios no Ni lo Ni lo determinan Ni le ponen poco Ni nada Entonces pues como que Muy importante eso Igualmente Quiero que me cuentes Cómo fue Porque yo creo que Para un deportista El digamos que El mayor El mayor privilegio Que puede vivir Un deportista Sea de Del deporte que sea Es vivir unos Juegos Olímpicos Cómo fue ese proceso Cómo fue el viaje Cómo fue Darte cuenta Que ibas a participar Cómo fue la experiencia Allá en China Que si no estima El 2008 Fue en Pekín ¿No? Sí Pues no Carlos Mira Los Juegos Olímpicos Hermano Por encima del UFC Yo creo que es la fiesta Más grande del mundo Que existe Lo que pasa es que Obviamente el UFC Es un juego mediático Es una cuestión Muy comercial Claro Pero los Juegos Olímpicos Eso es una locura Hermano Pues como te decía Yo Me gasté 12 años De media Para poder Clasificar Yo clasifiqué En el Mundial De Azerbaiyán En el año 2007 Me metí Como séptimo En el ranking mundial Y al ser séptimo Pues clasifico A los Juegos Olímpicos Ya están En los Juegos Olímpicos Desde que te bajas Del avión En China Todo era una fiesta Tú ves Desde el avión Hasta las pancartas Por donde caminas Todos los Juegos Olímpicos Todo es una fiesta deportiva Llegas a la villa deportiva Donde están reunidos Todos los deportistas De élite A nivel del mundo Y se viven muchas cosas Dentro de la villa Es difícil de describir ¿No? Un poco Pero pues es como Como lo que te puedo contar Y al estar reunido Con los mejores deportistas Del mundo Y saber que tú eres Uno de ellos Eso es bien 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 Agradable Bien importante Te atienden Como deportista Tienes todas las condiciones Entonces hermano Tienes siete restaurantes Donde tienes comida De todas las partes Del mundo Lo que quieras Es coger y vivir Tú más que no puedes comer Porque estás cortando de peso Sí, sí, sí Y nada Los mejores gimnasios Las mejores marcas Y pues nada Es algo Para lo que Como deportista olímpico Te has preparado Durante muchos años Entonces vivirlo Y estar ahí Es un gran sueño Sí, yo creo que es una experiencia Pues obviamente inolvidable ¿No? O sea, es como decíamos UFC puede ser una empresa Muy mediática Y en artes marciales mixtas Puede que sea como Lo más top Pero, o sea Yo creo que Los Juegos Olímpicos Y el Mundial Yo creo que son Los dos eventos deportivos Más vistos En la historia de la humanidad Y obviamente Estar ahí representando A tu país Que pues que eso también Es muy significativo Pues debe ser Debe ser muy brutal Y digamos ¿En qué categoría Competías tú en lucha? Yo competía en los Pues curioso En los 57 kilos Que es la misma categoría Mosca en UFC ¿No? Y fue en la categoría En que peleé Bueno En que peleé mis peleas Dentro de la empresa Porque el TUF Lo hice en la categoría gallo Que fue 61 Ok Ok ¿Por qué ese cambio? Pues mira No, realmente Apareció la oportunidad Yo era más Un peso mosca Un 57 Que un 61 Pero apareció la oportunidad Y yo la tomé Porque pues Imagínate No podía dejarlo Y claro Pero pues En el TUF Yo peleé con tipos Que venían de 72 kilos Tú sabes que se corta bastante Yo era un tipo Que normalmente Peleaba Pesaba 65 kilos Entonces pues No me fue difícil Dar peso Dentro del reality Pero pues a la hora De la pelea Eso suma Claro, claro Si los cortes de peso Son muy desgastantes Obviamente Y bueno Por ahí En el récord Vi que Después de UFC Solamente volviste a competir Ya en Empire ¿No? Que es Como la promoción Que tienes ahora ¿Por qué? ¿Por qué después de UFC No volviste a competir? Pues la verdad No sé, Carlos Bueno Cuando salí del UFC Digamos que me hicieron propuestas Pero pues Pues como que Ya has estado en el top Ya has estado en la cima Y pues ciertas ofertas Que te hacen Ya no son tan llamativas Desde muchos puntos de vista Desde Pues desde los medios Desde lo que representa Pero pues desde lo económico también Entonces bueno Decidí como tomarme La verdad También venía De muchas lesiones deportivas Problemas ya En el hombro Hay algo curioso Que de pronto te comparto Y es que Un mes antes de irme Para el TUF Mi bicep se rompió Entonces no sé No se va a mostrar por acá Mi bicep se rompió Yo decidí dejar todo callado Porque pues era mi gran oportunidad Estar dentro del UFC Y yo participé Dentro del TUF Con el bicep roto Ok Después de eso Cuando termino ya Pues mi participación En mi carrera con UFC Pues la verdad es que Tengo varias lesiones Varias molestas Decidí operarme Fue un transcurso De ocho meses La recuperación Volver a retomar La actividad física Y todo fue difícil Y la verdad es que Me fue cogiendo Un poco el tiempo Ya no estaba tan joven Tuve dos años De carrera Dentro del UFC Entonces ya tenía yo Treinta y siete años Más ocho meses De recuperación De lesión Ya tenía treinta y ocho años Y pues decidí pelear En Empire Un poquito también Porque el público Bogotano Quería verme pelear Quería ver otra vez Como Como a Freddy El profe Serrano Pero pues ya verlo En vivo Y decidí Como asumir Esa pelea Peleo contra un brasilero No recuerdo el nombre Yo creo que Era esa pelea Josep Vieira Sí, correcto Un cinturón negro En Jiu Jitsu Bueno Termino esa pelea Y después de eso Me dedico un poco A cosas que tenía Atrasadas Y el tiempo Me fue cogiendo Y pues fue muy difícil Me ofrecieron peleas Pero bueno Era complejo La verdad No podía entrenar bien Todo estaba quieto No me he retirado oficialmente A veces pienso En hacer una última pelea De retiro Pero pues ya No estoy tan joven Y pues me gustaría Me gustaría Carlos Pero pues bueno No se ha presentado La oportunidad Ok, ok Ok Interesante Interesante Eso ahí para el Para el futuro O sea que la carrera Del profe todavía No ha terminado oficialmente Interesante Sí, sí, sí Pues como te digo Yo creo que ya Desde una perspectiva Un poco más personal Sí quisiera hacer Una última pelea De retiro Volver a sentir Un poco el rigor De entrenar De las cargas De entrenamiento Del corte de peso Y tratar de dar Lo mejor de mí En esa última pelea Ok Bueno También otra etapa Deportiva De tu vida Ha sido ser Réferi ¿No? ¿Por qué ¿Por qué decidiste Eso? O sea ¿Qué te llamó la atención? ¿De pronto te tocó Alguna vez un Réferi Muy malo Que decidiste Meterte en ese aspecto? Pues mira Como muchas De las cosas En mi vida Han llegado De casualidad Han sido un poco Ni siquiera Que yo tomé La decisión Si no han sido Cosas que han venido Avanzando En algún momento El profesor Jason Flores Chido Jason Flores Me hizo la invitación A pertenecer A una comisión De juzgamiento Me pareció Algo Digamos Que Que chévere Lo pensé mucho Porque realmente El arbitraje Tenía muchos Aspectos Difíciles Que no se estaban Manejando bien Conozco Todo lo que es Digamos Ese proceso Amater Desde la lucha Y una de las cosas Del MMA Es que En muchos lados En Colombia Bueno Y en partes del mundo Todavía no está caracterizado Como un deporte Nosotros somos Digamos que Entreprendente El MMA Está dentro De deportes Como de las nuevas Tendencias Como el parkour Como el skateboard Pero aún así No estamos Y básicamente Es porque no hay Un reglamento unificado Es chistoso ¿No? O sea El fútbol Se juega igual En Japón En China O en Colombia Las reglas no cambian El MMA Está cambiando mucho Está muy variable Y las personas No entienden Mucho esa parte Digamos que Yo quise Como tratar De meterme En este tema Para aportar Un poco Como eso Y la verdad Es que eso cogió Vuelos Yo creo que cogió Vuelos Porque claro En cualquier evento Tener a Freddy El profe Serrano En el referee Llama público Llama gente Pero eso también Me permitió Dar ese mensaje Que venga Hay que hacer esto De la mejor manera Para que el deporte De nosotros crezca ¿Y cómo fue ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Te gustó más Que pelear O te gustó menos? Porque ya O sea Yo digamos Que siempre Agradezco A la vida Por haberme dado La oportunidad De ser parte De las artes marciales Mixtas Sin tener que pelear Porque yo te soy muy sincero Yo entrené Un tiempo Estuve Incluso competí Así a nivel amateur Pero ya O sea En el momento En el que yo volví Después Yo intenté volver A entrenar En la pandemia ¿No? Recuerdo que En una academia Acá en Cali Estábamos Empecé a hacer sparring Y cuando me metieron Como tres puñetazos En la cara Dije No O sea Esto no es lo mío ¿Sabes? O sea Yo Aquí no Aquí no sirvo Entonces ¿Cómo es ese proceso De hacer parte Pero sin que Sin que tú seas El que sale lastimado? Sí, sí, sí No Yo creo que es bien importante Sí, el deporte Se fortalece En muchos campos Se necesita precisamente De dirigentes De árbitros De jueces Bueno Los árbitros centrales Los jueces De los De los managers Necesita De las empresas Que hagan eventos O sea Esto Esto es un trabajo En equipo Pues nada hermano Mira El ser referí Hay cosas chéveres Interesantes Creo que Es más Aprendí muchas cosas Que como peleador No sabía Entonces Es curioso Porque pues Pues sí Cuando yo empiezo Digamos que a capacitarme Empiezo como a hacer Todo este proceso De referirme Me doy cuenta De muchas cosas Que yo no sabía Que si yo hubiera sido peleador O sea Si hubiera tenido La oportunidad De ser juez Y es más Muchos de mis peleadores Porque pues trabajo Con peleadores Hoy en día Que tienen proyección Los pongo de jueces Los pongo de referís Porque finalmente Tú tienes que convencer Al finales a un juez Ni siquiera al público Ni siquiera a ciertas Sino a un juez Para que te dé la pelea Y hay cosas Que uno no entiende Y que no sabía Eso me pareció Súper bacano Pero también la verdad Carlos Es que nunca tuve La expectativa Ni tengo la expectativa De que mi rol puntual Es ser juez Lo estoy haciendo Un poco desde Como que lo que te digo Un poco Desde aportar Cierto conocimiento Desde fortalecer Ciertas cosas Pero la verdad No es mi interés Quedarme como con Como juez Como organizar Una comisión Aunque pues Todo esto se está organizando Mucho Y expresa la verdad Pero yo creo que En algún momento Yo quiero dar el paso Al lado Para que otras personas Retomen todo esto Ok Pero bueno Y cuáles son Esos detalles Que digamos Que antes no sabías Y ahora sabes Que después de la capacitación Como juez Bueno no Mira Básicamente Un juez de mesa El que califique Se sienta a puntuar Un combate Básicamente Se centra a mirar Ataques puntuales O sea Ataques efectivos Y un ataque efectivo Tienes que sobrepasar La guardia O si es lucha Un ataque efectivo Significa que Debes derribar Y tener un control Mínimo de 4 o 5 segundos Pero si tú derribas Y el otro peleador Se para Digamos que Ante el juez No es un derribo efectivo Las defensas No putúan En MMA El hecho de que El que esté más cerca De ganar el combate Como gana un combate En MMA Su misión es o knockouts O sea Que el que esté más cerca De eso Predominaría Que le dieran un round En algún momento Te hablaba De que los últimos 10 segundos Del combate El árbitro No lo observaba Que como que Se miraba Y precisamente Como termines un combate Puede tomar la decisión Del round Entonces son como Detalles tan pequeños Que si tú lo sabes Como peleador La verdad Si puedes inclinar La balance a tu favor Claro, claro Claro Si Si son O sea Esas reglas Que me cuentas Son muy O bueno Esos puntos A calificar Que me cuentas Son muy Lo que Lo que dicen Las reglas unificadas De las artes marciales Mixtas Que son las que tiene Pues UFC Y Y las comisiones Atléticas De Estados Unidos ¿No? Que es como que Los golpes Con intención Al finalizar El combate Son los que más Cuentan Que pues De ahí Han salido Los golpes Significativos Que El combate Se va a calificar Dependiendo del terreno Que más predomine ¿No? Si por ejemplo El combate Se fue mucho Al suelo El grappling Es lo que más Se va a calificar En ese combate Entonces Son detalles Que sí Yo creo Que sí Puede ser Que a muchos Peleadores Se le pasen Por alto Sobre todo El de la defensa ¿No? Que Que me parece Bastante injusto ¿No? Porque pues También Es lo que yo Decía en estos días No recuerdo Con qué pelea era Pero yo le decía En estos días Las artes marciales Mixtas Es el único combate En el que En el que Se puntúa O sea La intención O sea Simplemente Porque Porque uno Está intentando Algo Y no Sin conseguir El éxito Se le va a puntuar Mejor a él Que el que Está defendiendo Que pues Para mí Sinceramente Defender También tiene Un mérito ¿No? Claro Sí O sea Hay muchas cosas Mira Dentro de eso Aprende uno Por ejemplo Que no es La misma visión Bueno Primero que esto Es El árbitro Clásica Esto es un deporte De De Se me fue la palabra Bueno De De precisión De De puntos de vista De De un criterio Del juez Sí Claro Es muy subjetivo Muy subjetivo Y lo que Un juez Está viendo Desde esta esquina Y que puede estar El peleador En esa esquina Peleando No es lo mismo Que está viendo El juez De la otra esquina Entonces Eso cambia La perspectiva De todo Entonces Lo que te digo Es chistoso O chistoso Yo creo que Es más Para uno Subirse a un octágono A pelear Debería antes de eso Hacer un curso De referee O estar Como juez Dentro de un combate Porque ayuda bastante O mejorar Las reglas O mejorar Las reglas Sí Eso es lo otro Es un deporte muy nuevo Y yo creo que Todo esto va a tender A evolucionar Porque fíjate Que sí es muy Como tú dices O sea Ese es Digamos que uno De los De los Puntos Que más se Debaten Después de las Decisiones Polémicas En cualquier Combate De UFC Por ejemplo En estos días Que peleaba Sean O'Malley Contra Peter Yang Que yo me acuerdo De todo el mundo Pegó El grito En el cielo Es lo que yo Siempre le digo A la gente Es que lamentable Ah bueno Una más reciente Alexa Grasso Contra Valentina Chepchenko 2 Que fue una pelea Que se fue a empate Y que mucha gente Estuvo enojada Por eso Entonces Lo que les decía Las reglas De las artes marciales Mixtas Lamentablemente Son muy dejadas A la interpretación De cada juez Entonces Yo pienso que Sí debería cambiar Eso en el que Cada cosa Tenga una puntuación Fija para que el juez No tenga que Estar como Como Improvisando De cierta manera ¿No? Porque Hubo un juez Que dio 10-8 Si no estoy mal En En esa Sí, sí, sí En esa pelea Entonces Claro Tú Tienes que entender Cuando un 10-8 Si digamos Le ponen puntuación A ciertas cosas ¿No? Por ejemplo Si hubo un derribo No sé Un derribo Efectivo Vale tantos puntos Un knockdown Vale tantos puntos Entonces ya como que Ahí por lo menos Aclara ciertas cosas Y se hace más claro A la hora de calificar Un combate Pero sí siento Que todo es muy Muy dejada A la interpretación Y eso se presta Para que Nadie sepa En cierta manera Cómo ganar un combate ¿No? Porque Lo que te decía Por ejemplo Peter Jan Es un peleador Que ha tenido Muy mala suerte Precisamente por eso Porque Con contra Pierde Pierde el cinturón Contra Al Jemaine Sterling Por un ruillazo ilegal Luego en la revancha Cuando va A competir Contra Al Jemaine Sterling Al Jemaine Sterling Lo coge Y lo aplana En la lucha Y lo deja ahí Todo el combate Peter Jan Pelea contra Sean O'Malley Y hace lo mismo Que al Jemaine Sterling Le hizo a él Pero pierde el combate ¿No? Entonces Es como que Como que yo creo Que él en ese momento Dijo Pero entonces ¿Qué es lo que Tengo que hacer Al fin para ganar? No, no De acuerdo De acuerdo Sí, no Yo creo que hay Muchas cosas Que Repito Pues van a estar Digamos que Que como Ponerse al Al orden De mejorar Todo este juego Hay muchas cosas Por avanzar Yo creo que En algún momento Esto tiene que Unificarse a nivel Mundial Vemos como Por ejemplo Si One One permite Ciertas cosas Que UFC No las permite Y pues esto Hace que De que el deporte Digamos que Tenga mucha Controversia Entonces En algún momento Yo creo que Esto se va a unificar A nivel Digamos Del amateurismo No sé si Digamos que La empresa Más representativa Que está trabajando Es la IMAP Pero aparte La IMAP Está Gama Gama es otra Empresa que está Trajando muy cerca One Championships Y que son muy fuertes A nivel de Europa Están intentando Entrar a América Entonces hay muchas Cosas que no se saben Pero que están haciendo Que el deporte mejore Claro, claro De pronto Ahí lo que Digamos que De cierta manera Haría algo Que se unifique Sería un Una organización ¿No? Pues como por ejemplo El fútbol Tiene la FIFA ¿No? Sería algo Que sería parecido ¿No? Que haya eso De las artes marciales Mixtas Para que regule Todas las promociones Y todas las cosas Del deporte Pero pues eso ya es Un proceso muy largo Sí, sí, sí De acuerdo Y sobre todo En el amateurismo ¿No? Porque pues a nivel profesional Necesitamos que siga existiendo UFC Porque pues también Si entra en ese proceso Digamos que Se perdería mucho Mucho la parte Del espectáculo Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Pero bueno Vamos con Con la última parte Digamos De tu carrera Que es como Bueno La última No porque siempre ha sido ¿No? Pero ser coach Y fuera de eso También como Organizar eventos ¿Cómo ha sido Ese proceso? Pues mira El ser entrenador Siempre ha estado presente Es más Desde los 17 años Yo tenía claro Que lo que quería hacer Era entrenador Hoy en día Estoy viviendo Digamos que Más cercano A ese proceso Trabajo aquí En el suroriente De la capital Pues con los niños En la base de lucha Tenemos un equipo Muy fuerte Pues en la parte de lucha Es más En este momento Tenemos un deporte Que está entrenando En Dagestán Rusia Makachalá Makachalá Está haciendo Su preparación allí Porque tiene compromisos En el mes de noviembre Es de aquí Del barrio Y está trabajando Y es un chico Que también ya tiene Dos peleas A nivel profesional En MMA Entonces lo que hago Es eso Los chicos de lucha Que quieren hacer Su proceso Y pasar a MMA Digamos que Abrimos esa puerta Y hay muchos Que deciden también Quedarse en lucha Pero pues ese es mi rol Ese es mi rol Como en estas dos disciplinas Tenemos prospectos Muy interesantes Yo creo que El que podemos Estar más cerca Y que mediante Que las cosas Las hagamos bien El próximo año Vamos a estar hablando De la nivel internacional Y es John Thatcher Un peleador Que en este momento Tiene doce peleas profesionales Diez ganadas Dos perdidas Y que pues ya Estamos recibiendo Llamadas de empresas Grandes Para dar el paso Con él Está Laura Cañón Que es una deportista Que en este momento Tiene tres peleas profesionales Y que la estamos proyectando Digamos que en la rama femenina Es mucho más sencillo Por diferentes razones Pero que es una deportista Que fuera de que Pelea duro Creo que trabaja muy bien Toda su parte De las redes sociales De verse bien Es una chica Que expresa muchas cosas Entonces Lo mismo Creo que estos procesos Y todo lo que estamos haciendo Va a tener grandes frutos Y si Dios quiere Apuntándole a lo más alto Que es el UFC Ok Creo que Laura Fue la que Precisamente me contactó Me contactó contigo Para la vez Que intentamos Trabajar ahí De narradores Para Empire A ella A ella la conocí En el primer matchmaker Que hice Que fue el matchmaker 2 Digo La conocí Fue porque ella Me escribió No porque ella fuera Pero sí Muy buenos prospectos Sobre todo Laura Que yo sí Como que he seguido Su carrera más de cerca Y la verdad Se agradece mucho Ese trabajo Porque sabemos Que acá en Colombia Es muy complicado El surgir A nivel internacional En las artes marciales Mixtas ¿No? Sí, sí Pues bueno Contándote un poquito Bueno Detrás de eso Pues nosotros Conformamos una empresa Con mi manager Héctor Castro El que te decía Que había las puertas Para llegar al UFC Él decidió invertirle Un poco también Digamos que A esos prospectos Los colombianos Pero entonces Pues leemos un poco Lo que está pasando En el mundo ¿No? Y es que digamos Que la puerta De los latinos Está siendo México Obviamente Porque se están proyectando Para llegar al UFC Pero pasa algo curioso Con México Y es que una vez Llegas allí Como que tienes Que abandonar Todo lo que traes Detrás Tu entrenador Tus amigos Tu escuela Y básicamente Le perteneces A ellos ahora Y te ayudan A llegar Al siguiente paso Y consideramos Que no debería ser así O sea Que no deberías Dejar esos procesos Que finalmente Son muy difíciles Muy duros Y parte de eso Es lo que está trabajando Empire Le está permitiendo Que se muestren Empire pues es una empresa Que viene trabajando Desde el 2015 El primer año En Colombia Fue en el 2015 Bueno no se llamó Empire Pero se llamó Colombia vs. The World Nosotros tuvimos aquí La oportunidad De traer a Henry Segudo Pues no a pelear Pero pues lo trajimos Para que Estuviera aquí Con nosotros Ambientando Todo lo que fue Colombia vs. The World Se hizo en el Royal Center De allí salieron Peleadores Como Javier Blair Bueno no Digamos que no De la camada De nosotros Pero fue uno De los peleadores Javier Blair Perdido allí Con John Bedoya Que creo que fue De las pocas peleas Que ha perdido Javier Blair Aquí en Colombia Hoy en día Está en combate global Gran peleador Excelente prospecto Muchas veces Está haciendo Todo súper bien Sí Él tuvo la oportunidad De estar con nosotros En el primer evento Y te puedo nombrar Otros peleadores Que yo creo Que Empire Es de las empresas Que más ha proyectado Peleadores A nivel internacional Sí Es muy importante Y seguimos Trabajando en eso Ahora digamos Que pensando Un poco más En los prospectos Estamos trabajando Con chicos Que están pasando De su carrera Matera A la profesional Nos interesa mucho Esos prospectos Que van a hacer Su debut profesional Tenemos pues ahorita Chicas Que creo Que también van a estar Este fin de semana Tuvimos evento En Medellín El Empire 6 Allí fue impresionante Ver a Lina Narváez Con una luchadora Que yo conozco De Venezuela Que es de un gran nivel Medallista panamericana Y Lina Narváez Le gana Entonces son cosas Que empezamos a ver Que realmente Los deportistas Están proyectando Y lo que Empire Está haciendo Dentro de muchas otras cosas Es hacer ese camino Y lo conocemos Porque pues Héctor Castro Conoce Cómo llegar al UFC Tiene las puertas Tiene digamos Que la cercanía Pero lo que necesitamos Es una vitrina Y pues el país Está haciendo una vitrina Para estos deportistas Súper, súper Súper importante eso Pero bueno Freddy Muchas gracias Ya casi vamos a Completar una hora Aquí de entrevista Muchas gracias Por haberte pasado Por acá Por MMA Adicto Siempre es un honor Así que pues Siempre estás invitado Y cualquier cosa Que necesites Esta es tu casa Bueno Carlos No, muchísimas gracias Hermano Sí, el tiempo pasa La verdad Fue muy agradable Esta entrevista Y bueno Volver a recordar cosas Y nada Decirle a la gente Que aquí seguimos activos Ya no como peleador Pero bueno Apoyando a esos nuevos Prospectos Que vienen ¿Cómo te puede seguir La gente En redes? Bueno no Me encuentran en Instagram O en Facebook Como Arrobaoficial Freddy Serrano Y allí pueden seguirme Normalmente Estamos publicando Muchas cosas También pues Si quieren seguir La cuenta Empire MMA Está por acá Pues estamos trabajando El próximo evento Bueno aprovecho un poco Si me lo permites El próximo evento Va para el 2 de diciembre En Bogotá Ya tenemos Una full cartelera 10 peleas profesionales 4 amateur Entonces pues Van a estar Como Voy a estar publicando Noticias de De ese nuevo Empire 7 Ok Sigan Sigan Entonces Freddy Serrano Ahí en su red Para que estén Al tanto De todo lo que Está haciendo Y pues nada Amigos Muchas gracias Por ver la entrevista Nos vemos